¿Cómo están? Ahora sí Hoy estamos aquí en Minecraft Como que tuvo unos pequeños problemas ahorita al guardar la configuración Estamos aquí en Minecraft y vamos a hacer una serie Survivor otra vez O sea, esto ya lo he hecho unas 4 veces Básicamente en qué consiste esto Es un mundo de Minecraft En el que tengo que pasarme el juego completo sin morir La primera vez que lo hice moriendo en el primer capítulo Haciendo el... ¡CONEJOS! Haciendo el imbécil, jugando con lo... Jugando con... Este... Con el barquito O sea, tú estás implorando la muerte, ¿verdad? Este... Y la... La segunda vez sí duré bastante Y la tercera vez entramos en una batalla épica contra los villagers Y morimos Así que esta es la tercera vez donde voy a intentar sobrevivir más tiempo Pero normalmente nos ponemos una especie como de reto al principio del juego Esta vez el reto es que... No puedo empezar a construir nada hasta que ya tenga... Encuentre una aldea Hasta que encuentre una aldea voy a poder empezar a construir cosas De mientras seré nómada O sea, bueno O sea, es diferente construir a... A matar, o sea... Muere, muere Morirá, morirá Muere, muere Ah, no, espérate Lito Ay, de una vez un pico Y otra pala Y un... Un hacha para efectividad Y debí traerme el hacha más cerca Este... Verde, o sea Ayer tenía pensado ya hacer el stream De hecho Tenía ya todo listo Pero... De hecho Íbamos a hacer exactamente este mismo juego Pero tuvo un gran problema Y ese gran problema Fue el hecho de que me enfermé Casi muero, chicos Casi muero O sea No, no exagero O sea O sea, bueno O sea, tal vez sí un poco Pero... Realmente estaba mal O sea... Llegué a tener Hasta 38.5 de calentura Entonces es como de que... No, o sea... No podía hacer básicamente nada O sea, me sentía muy mal Ya me tomé algo Ya tenía todo listo Entonces dije Ah, bueno Pues de aquí soy No sé si escuché bien Pero escuché un oso Según yo Nada más hay osos polares Y osos Pandas Oh Oh, es un lobo Estaría bien tener un perrito Pero... Me llevaré una de estas Porque es útil Tener Colores en caso De que las ovejas Que encuentres sean diferentes Así que Ya teniendo tres Pues puedes hacerte Tres colores diferentes Ok, pues Vamos a la mar Juraría que estoy viendo algo ahí Ah, esto Tortuga Ah, la verga Ok No quiero que este video dure tres minutos Así que vámonos Eh, ukelelecolors Hola, populince Ukelelecolorosa ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos, comón Vamos todos allá Nos vamos a la verga Si no valdremos la misma Vámonos de aquí Estamos jugando un rato Minecraft Este... Tenemos una serie que se llama Minecraft Survivors Que... El chiste Eh... Ah, es lo que estaba explicando Este... Estábamos jugando Minecraft Minecraft Eh... Estamos haciendo una versión que se llama Minecraft Survivor Que... ¿De qué trata? Minecraft Survivor La idea principal Es el hecho de que tengo que pasarme a Minecraft Sin morir En caso de morir Tengo que hacer alguna especie de castigo Que... Pues... Realmente todavía no sé cuál hacer ¡Mi vida es un lobo ártico! ¡Es un zorro ártico! ¡Guay, qué bonito! Ah Bueno, el punto de todo es Es de que yo no puedo morir Si muero se acaba Ahí acaba la serie Ya no puedo seguir jugando En ese capítulo de Minecraft ¡Ah, la verde! Y normalmente hago algún reto O castigo Si... Si pierdo Normalmente suelen ser cosas alcohólicas O sea, de que si pierdo Tengo que tomar mucho de algo Pero estoy dispuesto Dispuesto a hacer Algo Diferente Para hacer esto más complicado Ahorita La idea principal es Tenemos que llegar a alguna aldea Ya pensaré Ya pensaré en el reto Ya pensaré en el reto Ahorita no puedo tomar Porque estoy tomando medicamentos Como estaba contando anteriormente Casi muero O sea, me puse muy, muy enfermo Entonces, realmente O sea, también exagero un poco No creo que como tal Mi vida estuviera en peligro Pero... Sí estuve muy mal O sea, realmente Sí estuve muy, muy mal Y de hecho todavía no me recupero Al cien O sea, no creo estar tanto tiempo Por lo mismo Pero la idea principal ahorita Es llegar a una aldea ¡Un conejo! ¡Señor conejo! ¡Uy! No sé si eso es una aldea Pero si es, ya la hice ¿Qué es eso? Uy, no Es un iglú ¡Wow! Ok, ¿tú me sirves? Vamos a cocinar de una vez mi comida Porque... ¡Hambre! ¡Hambre! Por cierto Súper buenos los cómics de ayer ¿Verdad? Están súper chingones ¿Ves? Ahora que lo pienso No necesito otra cama Considerando de que Aquí ya tengo una Normalmente 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 Todos los iglú Se esconden ¿Dónde está? Este... Sí De hecho A partir de La siguiente semana Vamos a empezar Otro nuevo Normalmente Solemos leer Aunque sea un cómic Por ocasión O tener algo de lectura En esta ocasión Vamos a tener Lo que es Un cómic De estilo Danganronpa Pero con los personajes De Isla del Drama Así que La verdad Esto se va a poner Interesante Y se va a poner bueno Vamos a dejar esto acá abajo Porque ya tengo cama Tengo esto Al parecer Itadakimasu Y vamos a mimir Porque no quiero morir Y son versos Sin esfuerzo Y en esta serie Pues La regla es esta La regla es muy sencilla Simplemente es No te mueras Si te mueres Game over Pues Creo Que no va a haber Una trampa O sea Hubiera estado chido Vivir aquí Pero Ni pedo Vamos a seguir recorriendo La idea principal Ahorita Es encontrarnos Una ¿Qué es eso? Una aldea O al menos Cosas que llamen La tensión Porque necesitamos Tener Cerca Aldeanos Para poder hacer De nuestra ¿Eso es un oso polar? Polar A prueba este mensaje ¿Qué más llegas a hacer En el stream? Eh Ahorita Oh 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 Perfecto 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 Justamente Lo que estábamos Buscando Justamente Lo que estábamos Buscando Papá Papá Aquí nos vamos A sentar A vivir Este Eh En los streams Solo ser bastantes Cosas diferentes O sea Tenemos lo que son Voy a llevar Voy a llevar Estos Voy a llevar Su pan Eh Series normalmente De terror Ahorita estamos Haciendo Resident Evil Resident Evil 4 No remake Tristemente Estamos Estamos Jugando También Lo que es El Dead Space Estamos jugando Danganronpa Creo que les voy a Seguir el juego Y me voy a hacer Una casa de nieve Temporalmente Es que me están Facilitando La vida Carnales O sea Si tienen Puerquitos Y Extrañamente Esos polares Polar Quiere que le dejes Entrar a su casa Este ¿Qué más? ¿Qué más estamos haciendo? Ah Estamos haciendo El Yakuza Like a Dragon Ah Y ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Au Me caí Eh O sea Tenemos bastante Ahorita Ahorita realmente No No puedo Pensar bien Exactamente Cuáles son las series Que ya tenemos Eh Tengo una lista De las mismas Pero Mi déficit de atención No me permite Tener la mejor memoria Polar Quiere acompañarte En su travesía Ah Estamos jugando también El Kirby 64 Este es el que se me olvidaba La aldea es más fácil Cuando ellos cultivan por ti Sí Sí, 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 sí De hecho Por eso no me estoy poniendo En la aldea Aldea Pero Después voy a secuestrar dos Para tenerlos De rehenes De rehenes O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Va a ser una de diez Por diez Ocho Nueve Diez Uno Dos Y realmente Y realmente Varias cosas O sea Por ejemplo Ahorita también está pensado Empezar la serie De Persona 5 Pero esa se va a hacer Apenas Este Se termina Yakuza Ya que Al fin y al cabo Son dos series Muy largas Entonces Este Pues Realmente hacemos Diferentes series Del Tarun Que hemos también Empezado a hacer Estamos haciendo Immortal Fenyx Rising Que es como El Breath of the God of War Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡No! ¡Se murió un conejo! Uno Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me gusta lo renovable Que es este recurso Me da mucha hueva Cómo hay que renovarlo Ahí está Uno Oh Oso Ayúdame Di pedo Le voy a tener que destruir la casa a alguien ¿Tú también piensas a hacer stream navideño? ¡Sí! Sí De hecho Vamos a tener un especial en el podcast Normalmente tenemos uno al año Que es el especial navideño del EPQND Que es el podcast que nunca debió existir Este Este Y es lo que solemos hacer O sea También estaría chido hacer un stream Cantando Cantando villancicos O algún juego que tenga como temática navideña Todavía no tengo idea cuál Ok Ok Me gusta Me gusta estar aquí Porque tengo un bosque cerca El recurso que necesito lo tengo a rabiar Y tengo cerca la aldea que necesito tener Entonces La verdad ahorita me siento cómodo con lo que tengo Con lo que estoy consiguiendo Y sí Quiero una cama morada Vamos a tener más de estas Para tener otra pala Y consigamos más madera Perdón Más hielo ¡Wii! No solo les quitaré toda esta parte Volveré árida a su tierra ¡Ja, ja, ja! Así yo tampoco podré cultivar Espera Bien Ah, estos son conejos Tienes comando Comando del chat Actipato No, creo que no Este Debería de Es que ahorita como estoy transmitiendo directamente desde el Xbox Este Me cuesta trabajo Que aparezcan las cosas Realmente lo que tengo puesto Con el chat Para que aparezca Es que en la En la PC Eh Y Ahorita El problema de no ocupar OBS Es de que me falla la capturadora Tengo mi capturadora acá Pero No, no No le saco tanto uso Es Ya, ya le voy a sacar un mejor uso La verdad también luego muchas cuestiones es por tiempo Porque al fin y al cabo Yo tengo Tengo otros trabajos O sea, en este caso por ejemplo Yo manejo un negocio de diseño de playeras De hecho esto les puedo mostrar algunas Que se van a vender en una convención de anime próxima Eh Y pues al fin y al cabo esta es una forma para Entretener a las personas A los pocos que me puedan ver O que puedan pasarse por acá Que se divierta conmigo Y yo también administrar mis horas de juego Este Es un ganar-ganar realmente Eh Pero si ya Ya le voy a empezar a meter más producción Mi camita de hielo O sea, todas las playeras son tus diseños Son memes O sea, realmente Pero O sea, de que la O sea, de que yo las imprimo y todas esas partes A ver Déjenme Les muestro una Que las tengo ahorita aquí a la mano Uno de los diseños Por ejemplo es esta No sé si se alcance a ver bien Pero es el de Sorbito Y también las de O sea, básicamente bajo stickers que me dan risa Las vuelvo a imágenes Y los paso para Para playeras Esta es la de modo serio También hago diseños de anime O Imágenes que simplemente me han gustado Tengo Yo tengo una Que es de un ajolotito Que es en Yin Yang Con un ajolote negro Y un ajolote blanco Porque me encantan los ajolotes Extraño vivir en el cielo Pero vivir en el cielo En un survivor Es peligrosísimo Oh Así que No Ahí está Vamos a comer pancito Que es lo que tenemos a la mano más rápido Están super padres Manejamos envíos Obviamente se cobra el costo del envío Pero Pero se manejan también envíos Este Así que Si quieres una de cualquier diseño Que te guste Puedes mandarme un mensaje en Instagram Mi Instagram es Axel Puig Axel Loki 1996 De hecho creo que si escribo Instagram Debería salir O de hecho con que escriba redes Ahí está Pueden mandarme un mensaje por mi Instagram Y en mi Instagram Siempre les voy a estar contestando Este Es la red social donde tengo más activa Es cuando Realmente aviso Cada vez que voy a hacer stream Y Pueden mandar mensajes por acá Para el diseño que tú quieras Y como se maneja lo que es el envío Yo hago el diseño de la playera En la talla que se desea Y se manda a cualquier lado De hecho Ahorita también vamos manejando Lo que es un envío A Estados Unidos Para ahorita fechas navideñas Así que No importa el lugar Tenemos envíos Hacia allá Necesitamos esto Quiero más madera De aquí voy a empezar A hacer lo de esa cueva Con lo que me alcance Para recuperar Y ya nos Vamos a terminar de una vez Nuestra casa provisional Porque pues obviamente Vamos a ir agrandando la casa A medida que vaya pasando el juego Pero De mientras Tendremos una casa De hielo En un pueblo congelado No Conejos Bueno serán comida Güey ¿Por qué se mueren? ¿Qué los está matando? Yo no creo ocupar Las puertas En un rato Así que se quemen las puertas Este Pues tenemos semillas Estaría bien Conseguir Algo de hierro Me gustaría tener Mi piso de madera Y mi techo de madera Así que Yo creo que ese va a ser El plan a futuro Pero de mientras Necesitamos conseguir Primero Piedra ¿También cantas? Sí Sí, de hecho sí Tengo un Tengo canal de De música Donde subo mis canciones Próximamente tengo pensado Sacar un disco Para Spotify Este Y pues no sé O sea también Ando con bastantes proyectos De hecho también rapeo Pueden buscarme como Eros con Z A ver cuántas piedras Nos alcanzan a picar De hecho Si me la sé Dime una canción Y me la canta ahorita Ah, es lo que estamos acá Picando relajados Acá en Minecraft Minecraft es un juego Demasiado relajante Busca palpitar No más Español o inglés Si me sé La de inglés En inglés La puedo cantar Vamos Ah, me acordé De Digimon Tengo ratísimo Que tengo ganas De jugar un juego Digimon O de verme La vieja serie De Digimon Realmente Este Son Son Este Serias A las que les tengo Mucho, mucho Precio Y que les tengo Así como que Un bonito recuerdo A ver Un opening de anime Que te sepas A ver Siempre me acuerdo De este Ya me cansé De gritar Por culpa Del dolor Esta vez Mi cicatriz Sanará Escúchame 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 Como yo a ti Este corazón Herido Para que sane Yo lo cubrí Ya no siento El dolor Que está En mi alma Ah Intentaron Separarnos Pero yo siempre Lo evite Y el corazón Es el que Se encuentra Aquí Como que me confundo Entre el español Inglés Que Ushime Takamore Naite Susume Teita Yuchu Merakadero Koto Mageta Su Daenikita Yo Tikuro Nagarate Este es el de Naruto Que siempre me acuerdo De ese Pero Por ejemplo Alguno que me sepa Viene de español Podría ser este Ángeles fuimos Y los recuerdos Se van alejando más Ángeles fuimos Y desde el cielo Semillas dimos de amor La tristeza en este mundo Se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor Siempre criaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero hoy contigo Tengo aún el poder En tu pupila El arco iris Se reflejó Y el amor florece en tu corazón Vive Teniendo fe Y esperanza Que el mañana Va a cambiar Este desierto Se transformará Paraíso Es lo que pronto será Abre Tu corazón La magia Y el amor Sombreroat Es siempre Es un muy buen opening De Dragon Ball Bueno Después Es la saga Se probó más con ese opening Dragon Ball Ah Gracias 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 Que en lo personal Siempre he sido más fan De Mi corazón encantado Siento que es el mejor opening Naruto A pesar De ¿Qué? De Dragon Ball De veras ¿Cómo era el carbón vegetal? ¿Era así? ¿Era quemar madera Como quemar madera? El mejor opening De Dragon Ball Y siempre he tenido Un amor muy bonito A la de Caprichosa A la canción de Caprichosa De Dragon Ball Igual Super No De Dragon Ball GT Hablo muy pendejo Con mis referencias Vamos a dejar Todo lo que nos ocupa Vamos a dejar Todo lo que nos ocupa A mimir A mimir A mimir Con mi amigo El conejo Aquí va Voy a sacar Al pobre A pasear Si te ves anime Seguido Solo de antaño Eh Aunque Tengo una list No veo tanto anime Como solía verlo Este Más que nada Porque no tengo Tiempo Pero Sigo disfrutando Ver de Bastante anime O sea Actualmente Los animes Que he estado Viendo Muchos Son Este Ahorita Llevo al corriente One Piece Hasta donde vamos Eh Ahorita Me acabo de poner Al corriente Con Boku no Hero Y con Shinsome Man Ya Así está bien Ah Faltan dos Este Y Yo ahorita he querido Ver el de Bochi Bochi de Rock No he tenido el gusto Eh Que otro estoy viendo Ahorita El corriente Ah Marimashita Iruma Kun El del niño Que lo mandan al infierno Que otra cosa Estoy viendo Estoy viendo Mucho Shonen Ahorita Uy No recuerdo Que otro Realmente No recuerdo Que otro Estoy viendo O sea Sé que no estoy Viendo nada más Esos Pero ahorita No me acuerdo De los demás Como me puse A ver más Series Creo que Hasta cierto punto Perdí bastante El hilo De muchos Animes Pero si Pero si O sea Realmente O sea Ahorita Importantes Importantes Me estoy viendo Esos tres Boku no Boku no Chase O man Y Vi la última Vi la última La de La hija No real De Shanks Porque resulta Que al final No era su hija Este Esa última Si la vi El resto No las he visto La verdad Bueno O sea Me vi La de La de Donde aprende A hacer El Red Hawk Pero realmente No mucho Más Necesito Carbón Verga O más Hierro Eh Creo que En todo caso Me llega a ver En su tiempo Más las de Naruto Que también Son como Que una Como que una Cosa extraña O sea Recuerdo mucho Una que es De Uy Au Ahí está Hacia Bajito Sigamos caminando Y demostrando Al mundo Que tan Solo estaba Hecho Parado Minecraft 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 siempre Tiene un efecto Muy relajante En mi Que es como De que O sea Me encanta Pero me relaja Demasiado La verga Si 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 Lo de Relajación Lo dejamos En pendiente Porque si Me caigo Aquí Me muero Y recordemos Que este es Un survival Si me muero A la verga El gameplay La depresión De sangre Y la última Más nueva No me acuerdo Como se llama La depresión De sangre No me acuerdo Nunca había Escuchado De ella Este Vamos a bajar Poco a poco Porque si Hay recursos Interesantes La última Se llama Film Red O sea El filme rojo Pero por Shanks El pelirrojo Uy Si Vemos peligro Subimos de nuevo Eh Como dije Peligro Es igual A huir Amistad Igual Amigo Ah La de Naruto De Naruto De Naruto La última Fue la de Boruto No What the fuck Ah Ya lo vi Oh Se lo Verguió La araña Wey Ok Una araña Menos Como no veo La otra Me voy a arriesgar A bajar Hasta aquí Y vamos a Quitarte acá De Naruto No me acuerdo De los nombres La última Que me acuerdo Fue cuando Están Creo que Dentro Del Del Jutsu Infinito O sea Del Sukuyomi Infinito Y creo Que están Están Soñando Ah No La última Es la de Boruto No La de su hijo Si no La última Es la de Boruto Por cierto Que opinan De Boruto O sea Realmente No En lo Personal O sea Yo lo seguí Hasta el principio Pero lo Dropeé Muy rápido O sea Se me hizo Muy pesada De ver Au Si Alejandro Arriesgate Así en un survival Claro Ok Ni de chiste Estoy listo Para ir Para allá Así 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 Nos Vamos Ah 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 No Me puse nervioso Necesito tener Una mente Más calmada Porque Todo esto Es Una cuestión De Una Sola Vida Recuerden Como Soul La vida Es solo Una Ah Ahorita ya salió La peli De Avatar No la he visto Ahorita me acordé Porque salió Un mod De Avatar Aquí en Minecraft Tenía pensado Comprarlo Pero ahorita No No me alcanzó El varo Pobreza Aguanta Pues sí Mejor lo hacemos Con carbón Vegetal Debería ir Algún desierto En algún momento De estos Ya tengo Algo De hierro Así que Puedo ir Defendiéndome Un poquito Y lo que voy Bajando Ya después Lo ideal Sería Ya atrapar A los dos Aldianos Pero me gustaría Un casa Tener mi casa Completa Así que Creo que Es lo que Voy a hacer Ahora Así que La hacemos De que Grandecita pulida Estaría bonito Y le iremos Cambiando A medida Que vayamos Teniendo Una mejor Casita A mí Mir Güey Qué bueno Tener ya Una cama No O sea Más que Si me mantengo Durmiendo A mis horas Puedo sobrevivir Bastante Ah sí Decía Me 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 trabé Este Hay un chingo De esos polares Qué bueno Que no atacan A la Verga No No Déjame huir Déjame huir Déjame huir Por favor Por favor Ok No sale No sale A la Superficie No sale A la Superficie Qué maleficio Me puso Ok Definitivamente Lo primero Que tenemos Que hacer Es un escudo Dame el escudo Y protégeme Y protégeme Y El pico Que es esencial Y un caquito O sea Hay cosas Que también Necesito Como una Cubeta Debía haber Hecho También Una Cubeta Este Bueno Vayamos 20 O sea Me gusta Que no es Tan fácil Entrar A la Mina Ok Ok Entonces Sigamos recorriendo Un poco Esto Necesitamos Más hierro Uy Lápiz Lázuli Siempre Viene Bien Ataquen Ataquen Vengan Ahí está Uff Ok Salvado El cobre No me interesa Mucho Ya que realmente No es De tanta utilidad Carbón Si Uy Hierro Por su Pollo Vamos Como En la Aldea De Nieve Creo que Por ejemplo De Naruto Siempre Me voy A quedar Con Dos Openings Uno El De Siluetas Y El De Señales I Realized Screaming Pain Hearing Loud In My Brain But I'm Going Straight Ahead With The Scar Spar Because No No To Let's Ahead Vamos a llevarnos todo el hierro que podamos. Veamos que hay por acá. Wow, es interesante encontrar lava tan rápido. ¡Vengan aquí! ¡Me los reparto a todos! ¡Vamos a partir esto! Porque realmente el mayor problema que tuvimos la vez pasada fue muchas cuestiones de transporte, muchas cuestiones de seguridad. Y ahorita realmente nos vamos a quitar todo eso de la simple y sencilla forma que es viviendo al lado de la aldea. Solo tenemos que evitar que los maten. ¡Y listo! Luego hacemos una fábrica sexual donde ellos son los esclavos sexuales. ¿En qué momento bajé a la capa 3? Es que me acabo de fijar y me estoy dando cuenta que estoy en la capa 3. ¿What the fuck? Ok, me voy. Me voy, pero me llevo todo lo que prometiste. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Uy, aquí está la capa 11, ¿eh? ¡Cuidado! Por acá puedo estar picando y me pueden aparecer los diamantes. Vamos a terminar nuestra capa. Si te vamos a agarrar un chingo de dioritas de una vez. Para terminar mi piso. ¿Sabes qué? No, no, no. La diorita, la diorita se me hace muy bonita como para pared. Se me hace más bonita como pared y tener pisos de madera. Sí, creo que estaría bien así. O sea, piso de madera. Paredes de diorita. ¿Cuánto agarré? ¿Se agarré más de un stack? Sí, un poquito más de un stack. Oh. Uh-oh. Y ya me deshubilé. No. Ah, aquí. Necesito poner algo que me identifique. Que este lugar es el correcto. ¿Va a hacer una mesa de crafteo aparte? Para hacerme esto. Donde sepa que está el bloque de slime es donde sé que está la subida. Hay demasiada diorita. O sea, no tenía ninguna necesidad de correr tantos riesgos. Y lo bueno es que sigue siendo de día. Así que... No más riesgo. Una muerte en prematuno sigue siendo de día. ¡Suscríbete! ¿Qué? Aquí. ¿Cuál es? Y ya no tengo comida ¡No! A mimir Todavía quedan de ellos vivos Es lo bueno 68 de estas Que al final creo que si las voy a ocupar Para Ah, no, ya no tengo Pues vamos a quitar todo esto Y hacerlas de Diorita me permite facilitarme el hecho de hacerlo después de cualquier otro material Vamos a hacerlas de... Esta madera Creo que es la madera de los árboles aquí, entonces Es un recurso más que renovable Y se ve más bonito, o sea Vamos a quitar todo esto Para no perder el primer puesto Te recuerdo que se fue de lo que perdí Pero que tuve de lo que entregué ¡Ja! ¡Pam pa ra ra pa! ¡No me digas esto! ¡No! ¡No! Ok, vamos a conseguir más Necesito conseguir comida, eh Ya no tengo Me dormí, Dios Toqué cama y caí ¡Mi amor! No te voy a desculparme Nada, no te preocupes, bebé Qué bueno que descansaras De hecho, ahora tengo que conectar mi celular Porque si no, ya no voy a poder leer los comentarios Así que, denme un segundo Ahí está A ver, en resumen Encontramos una aldea Una aldea helada Este No tenemos tanta comida Pero encontramos ya una buena mina Con los aldeanos Ahorita estamos construyendo la casita Que es lo último que vamos a hacer hoy Pero para construir la casita Necesitamos todavía varias cosas Para que se me envenena mi venida ¿Por qué? ¿Como por? ¿Qué onda? ¡Hay muchos conejos! ¡Listo! ¿Me gusta este piso? Ahora, la pregunta del millón es ¿Debería o no hacerme un castillo de hielo? Es Vamos a hacer una de estas Voy a necesitar una de estas 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 nunca caen mal No la necesito por ahorita Esto me estás aquí Esto te voy a poner acá Para ponerte de una vez ¿Qué pasa si pongo la de ahorita aquí? ¿Qué pasa si pongo la de ahorita aquí? Nada Voy a tener muchas bolas de nieve ahorita Qué bonita es la de ahorita Y la de al rato Malísimo Cero Cero Vamos a quitar la nieve De la manera más atenta Y eso que está Que está en nieve Mi extremo favorito Encontramos una aldea de nieve Y creo que es Te juro que Lo vi de lejos Y dije Qué chica O sea Es una carita feliz Güey Es un golem de nieve Qué onda Qué será esto Y era el puto culo De un oso polar Estaba analizando el trasero De un oso polar Quiero algo para lanzar Las bolas de nieve Pero No quiero matar A ninguno de los aldeanos Vamos a encerrar a dos Por Cualquier cosa Encerrado O para hacer Ropa con las pieles De animales Sí Estaría cool Sinceramente Estaría cool The fuck Vayan a su casita Vayan a su cantón Ah Pó Pó ¿Huuh? ¿Huh? 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 Ok Necesito empezar a plantar comida ya A mi mir A mi mir Gracias Gracias Vamos a hacer más Oye wey que pedo Oye hijo de Esto es allanamiento de morada A mi mir ¿Puedes aventar muras de nieve? ¡Sí! Sí de hecho sí Sí de hecho sí Estrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah. ¡Que ya no tengo diurita! ¡Tengo de al rato! Vamos a tener que conseguir más, chicos. ¡Vamos de nuevo a la minita! ¡Vamos de nuevo a la minita! ¡Dios, es un conejo satánico! Me voy a terminar muriendo por falta de comida. ¡Ah, la verga! ¡Se cayó! Pero... ¡Ay! La verdad no quiero ponerme a matar conejos. Y... No te preocupes, bebé. De hecho, ya es tarde. Este, yo ya no voy a tardar mucho. Solo quiero dejar terminada esta casita. Ya para irme tranquilo a mimir. Y dejar el stream por acá. Ya continuar mañana con otro juego. Que creo que toca Resident, si no estoy mal. ¡Muero! ¡Vamos! 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 Dos Tres Y ahora lo de arriba lo puedo hacer con slaps Descansa mi vida preciosa Soña bonito mi amor Mi bebé hermosa Me encanta que siempre necesito espacio Solamente tengo que lanzar bolas de nieve Lo pendejo Oh Ese es útil Un techo del mismo color que la pared Me gusta ¿Sabes qué le falta a Minecraft? Pintura O sea que tenga exactamente el mismo material Pero que lo puedas pintar Dejar esto por acá Y vamos a terminar con esto ¿Sabes? Sería muchísimo más fácil si pudiera Estar en el techo Pero Me estoy quedando sin comida Y no le quiero jugar al vergas Hay unas que deberían ser lámparas Pero no voy a poder hacer las lámparas Hasta conseguir el bloque luminiscente Y ese solo lo consigues en el infierno Sí, ¿no? ¿Dónde está la lamparita? Sí, obvio Obvio De todos modos De momento tengo suficientes como para Mantener algo acá Vamos a ver si hago Uno de estos Va a tener como mesita de noche ¿Vale? 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 O sea, realmente necesito la nieve Solamente estoy mamando con esto Hacer una mesita De noche Un poquito alta, pero funciona Ah, no, pues Piedra sobre madera, ¿no? Ay, qué rico Entonces pongamos Esto aquí What the fuck Oye Esta es mi cama Mira, don vergas Que entra y se acuesta en cama ajena ¿Qué? Gracias. O sea, después le estaré dando un uso a estas cosas. Así que no me preocupo. A ti también, a ti también, a ti también. Así que no sirve para quemar cosas. Terminemos con la parte de acá arriba. Ahí está. ¿Sabes qué? Debí haber hecho el reto vegano. Ahora que lo pienso. Pero no lo pensé hasta después. O sea, debí haber hecho el reto vegano acá en Minecraft. Estaría cagado. Tú igual. Tú igual. No tengo que lanzar, sinceramente. Tú sí, quédate. Necesito conseguir agua. Tú sí, quédate. Tú sí, quédate. A ti te puedo ocupar. A ti te puedo ocupar. A ti te puedo ocupar. Sí, yo creo que sí. Ahí abré mi bote. Vamos a buscar arena. No quiero matar conejos. Busquemos arena. Wow. O sea. Algunos de ustedes que viven bastante lejos, ¿eh? Uy. Tú me interesas a futuro. Este. Todo lo que encuentre de comida será bienvenido. Gracias. Gracias. Acá hay arena No sé si es suficiente Pero hay Solo necesitamos suficiente arena Para poder tener nuestro Para poder tener nuestros cristales Y estaremos listos Y libres Y regresamos acá Porque no quiero morir Estaría chido que como va a ser navidad Hagamos una chimenea para Santa A ver, aguanta Me encanta que siempre que yo solo tengo que lanzar bolas de nieve What the f... Pobrecito, no No lo mate Lo que no vea no me dolerá Porque tampoco me puedo arriesgar a que me ataquen los lobos Más que nada es porque no solo me va a atacar uno Me van a atacar un chingo Así que se joda el zorro Vamos a agarrar toda la arena que podamos Vamos a tirar todas estas bolas de nieve Para agarrar esto Porque eso es lo que nos va a servir para el cultivo Yo creo que con eso Nos da para los cristales La madre Vamos super mega en chinga Así que vamos a terminar de una vez La cristalería de mi casita Dame Dame, dame Dame, 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 dame ¿Esto era seca? Si era seca Bien Bien, bien, bien Esta vez sí están saliendo las cosas a pedir de boca Si andamos un poquito austeros Pero nada realmente tan grave Ha llegado la ocasión donde un horno ya no es suficiente De hecho creo que puedo hacer los hornochidos, ¿no? ¿Cómo se hacían los hornochidos? ¿Cómo se hacían los hornochidos? Ok, este es con... Uy ¿Qué es esto? Madera de manclar pelada Ah, es madera pelada, ok Este es con madera pelada y este es con... La piedra calentada dos veces Está aquí con la casa No, quiero... Una ventana terminada Hacemos la mitad del carbón Podríamos ir de una vez y hacer ese Vamos a hacerte una vez aquel Ahí está Pongámosle de una vez esto Dame Hacemos esto para allá No quiero que se queme esto Así que... ¿Qué de aquí no? Que no quiero como... Esto... Eso sí, de hecho necesito comer A ti te voy a quemar ahorita A ti Y a ti Así que... Hagamos de una vez el ahumador Estantería cincelada ¿Cómo para qué? Está bonita Pero ¿Cómo para qué? Primero este Ahí veamos... Ahí veamos Este Vamos a comer ¿Qué voy a buscar? Ah, sí Debo dejar el barquito Y nada más de falta Esa puerta Perfecto Quiero ver ¿Qué es esto? ¿Ah, sirve para algo? ¿O solamente está bonito? Porque No mames Está bonita Está bonita Hasta se rompe el contacto Y no sirve para mucho Está bonita Pero A ver Aguanta 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 No tengo con qué probarlo Perfecto Vamos a dejar esto Para después Vamos a dejar esto aquí A ti Si te necesito Pero no Quiero ocupar tanto Esa se sobró Pues Podemos hacer de una vez La chida Aguanta 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 Cube Guna Aguanta Aguanta Me gusta pero me asusta No, no es cierto Según yo son cuatro No, creo que sí son tres Ay, y ahorita haremos más Hagamos más carbón vegetal Si alcanza, si se alcanza, si se alcanza, si se alcanza Bien Ah, tengo carbón normal Ok Eh Hierro Y este para hacer El orto de fusión El chinga de carbón vegetal Y yo creo que eso sería todo Ya tenemos bien nuestra casita Espero que podamos hacernos la armadura completa Tenemos una espada de aumento de piedra Cinco bolas de nieve Relativamente comida Y algo que no sé qué es Pero yo creo que es un buen momento para dejarlo Realmente Creo que hemos avanzado bastante Y la próxima vez que entramos acá Creo que vamos a hacer de una vez el huertito Hay que ir a buscar agua Vamos a hacer de una vez el oro Así que Chicos Gracias por acompañarme en esta serie de Minecraft Survivor Dos Porque pues esta vez sí Sobreviví al capítulo uno Nos vamos a despedir Junto con él Ocupa Así que chicos Nos vemos Sal de mi casa Sal de mi casa Sal de mi casa Sal de mi casa Sal de mi casa